Bueno, concentración de una disolución. Primero voy a distinguir dos concentraciones de dos minutos. Una cosa es la densidad y otra cosa es la concentración. ¿Qué diferencia hay? Que la densidad esté la masa completa. La densidad es la masa completa de la disolución partiendo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, agua, ¿la densidad del agua cuál es? ¿Cuál es la densidad del agua? ¿Cuánto vale? Entonces, si tengo, yo qué sé, tres litros de agua, ¿cuánto me pesa? Pues, de aquí es algo que la masa es la densidad por el volumen. ¿Vale? Entonces, la masa es la densidad 1 por 3.000 centímetros públicos son 3.000 gramos. 3.000 gramos, 3.000 gramos. Entonces, lo que he pesado es la disolución. Agua con un poco de sal que tiene y, bueno, eso es lo que tiene que tener. ¿Vale? Y otra cosa es la concentración. La concentración se considera, bueno, una mezcla. ¿Vale? Cuando hay una mezcla, ¿qué hacemos? Que hay dos cosas. ¿Qué hay? Tú que te emborrachas todos los fines de semana. Soluto y insolvente. Me preguntaba ya que te emborrachas todos los fines de semana. ¿Vale? Disolución típica. Con la cabeza el lesa. Con la cabeza el soluto y la lesa el disolvente. Sal en agua, whisky en coca cola whisky no whisky si, whisky sería soluto yo tengo un amigo que pensaba whisky y luego un poquito de coca cola para colorear entonces es al revés para mi amigo el sorrente era el whisky el soluto es cuando vamos contento el coca cola puede ir tormento la que tiene que ver más la novia cuando lo besa pero eso ya cuando tiene que calcular la concentración una medida de la concentración cualquiera es cantidad de soluto partido cantidad de disolución o disolvencia soluto partido cuanto mayor sea la concentración más concentración más temborracho propiedad del trato entonces yo te he visto ahí tres explico las tres de allá no, yo no si no, una mariconada y la moralidad no, eso es lo que voy a explicar esto es el que es la moralidad y eso esto es como dice de mariconada es que la otra es una mariconada la de ella que buscaste ah, la de los porcentajes no porcentajes más riesgos no borro medía la concentración hay no sé cuántos vayan a tres yo le explico tres esto es general y esto es tres molaridad no molaridad moralidad es la que no tienen los políticos corruptos del PP bueno y los de otros partidos también corruptos pero es que el PP tiene más casa ¿vale? no es de mala pero es que tenéis ¿vale? moralidad y el FADAD tiene dos problemas el FADAD y otro el FADAD propiedad moralidad igual número de partido volumen calcita dos propiedades que están multiplicándose ¿vale? están en una chorrada por ejemplo tengo o viento a ver que mezcló yo oye no era esa otra ahora vamos viento que viento 100 gramos de sal en agua en 500 mililitros de agua suponiendo que no aumenta el volumen que es mentira pero suponiendo que no aumenta el volumen calcule la moralidad entonces digo peso molecular de la sal sodio más cloro ¿vale? la sal es clorroso 50 50 50 50 50 ¿qué es lo que hay para eso? luego calcula el número de moles que sería 100 gramos de sal partido 58 58,5 1,80 1,71 moles 5 y calcula la moralidad que sería partido 6 1,71 partido el número del litro que es 3,5 3,42 3,42 todo moda vale ahora que si son dos líquidos cuando me digáis borrón 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 te voy a dejar con 3 de alejandro los 20 aquí ¿qué? yo te he dicho que cuando terminabas el ejercicio me te levantabas y te fueras pero no ahora habéis cogido porque no se daba la gana se hubieran todo su hícido no, ahora te vas ya 5 por 3 15 6 por 5 34 se multiplica para acá ¿eh? todo ello no, ahora ¿qué? no sé yo ¿porro? si si viento líquido se suman los bols ya está venga voy a hacer uno así inventado viento 30 mililitros de petano inventado de densidad 1,5 gramos por centímetro cúbico en como tienen el mismo exponente pues quito los paletes y se los pongo todos juntos 3 partido 10 entre 6 partido 200 mililitros de agua ¿por qué? ¿qué hago ahora? calcula la modalidad voy a calcular la masa de CH4 la masa sería la densidad por el volumen 45 gramos de metal calcula el número de goles y esto es 4 elevado a 2 ¿sabéis lo que he hecho de aquí a aquí? sí eso y ahora es 1 2 partido por 4 y luego con la molarita ah no esto está mal porque he dicho que hay que tomar ¿vale? hay que estimar los dos volúmenes 0,25 mililitros de agua más 0,30 pero con más 0,30 ¿vale? 10,20 12,23 ok 1,2,3 ¿vale? 1,2,3 2,3 1,2,3 1,2,3 2,3